...cuál Venezuela es signataria desde hace más de dos o tres décadas. Dicha firma la ratificamos recientemente para luchar de manera contundente contra toda figura y mutación de la delincuencia organizada transnacional y transfronteriza, más allá de la legislación penal interna de cada país. Para tales efectos, la Gafik emitió recientemente una propuesta de 40 artículos que fueron acogidos por la República, pero además por los entes del gobierno nacional para incorporarlos en la persecución implacable contra la legitimación de capitales financiamiento al terrorismo, inclusive tráfico de personas y de armas. Al respecto, también la Asamblea General de Naciones Unidas emitió 14 resoluciones para ser incorporadas en la nueva legislación de los países. Venezuela, soberanamente, implacable como es con la lucha contra la legitimación de capitales, los delitos transnacionales, la trata de blancas y el financiamiento al terrorismo, ha asumido todas estas propuestas y las hemos traído a la ley. Al respecto, la ley plantea cosas fundamentales, como la creación de una oficina nacional contra la delincuencia organizada para darle el mayor rango de gobierno y a la coordinación de las políticas públicas, pero bajo ninguna circunstancia le quita la función al Ministerio Público en su órgano contra la delincuencia organizada, que bien dirige el diputado, perdón, el doctor Mejías, su función de investigar e imputar cualquier delito contra la delincuencia organizada.